Ya estamos acá en la pileta para meternos de lleno a uno de los mejores juegos que tiene combate. Hola, Titito. Hola, ¿qué hace la brita? ¿Qué estás como inflado? Bueno, empecé. Está inflado. Mirá quién vino. Hola, Titito. Es lo necesario que vea inflado de inflar. Sí, porque dice que se le... Yo lo quiero... Que te escapaste y te quiere dar un abrazo. No lo infle, no lo infle. Mirá, tócalo, gato, tócale, tócale. ¿Está bien? ¿Está todo en orden? ¿Hiciste mucho pecho esta semana? Una vez en la semana. Se le nota a Titito cuando hace. Me está pegando. No, hacele un masaje. Tuve una semana, está contracturado. Hacele un masaje. Hacele, hacele un masaje. Hicele un masajito. Hágale, hágale. Jefe. Sí. ¿Vamos a jugar a salto en alto? Vamos a jugar a salto en alto con una pequeña modificación. Atención, 30 puntos en juego. Los participantes que logren saltar la vara van a sumar un punto y van a pasar a la siguiente ronda. La vara vamos a ir subiéndola de a 10 centímetros cada vez. Gana el equipo que sume más saltos. Búsqueme por ahí si tiene el récord, jefe, en salto en alto. ¿Cómo lo? Lo vamos a buscar. Hoy me dieron, hablando de récords. Creo que te puedo ayudar. Dos cincuenta. ¿Dos cincuenta? ¿Dos metros cincuenta? Me lo corroboran, jefe. ¿Cómo no? Ahora lo busco. Vamos a comenzar en esta oportunidad. Si no era de Payo, era de Bruno. Sí, Payo y Pitu. Perdón. Hablando de uno de ellos tres que acabamos de nombrar. Sí. ¿Quiénes son? Parece que se viene la vuelta de un histórico. Lo tiro así. A mí no me puede contar nada porque saben que yo lo cuento al aire. Y sí, es lo que está ocurriendo. Pero escuchen, es lo que está pasando. Yo les quiero contar todo a ustedes. Parece que un histórico vuelve a combate. ¿Cuándo era tres? No te puedo decir. Y ahora, el que lo agarró, lo agarró. Esto es... ¡Combat! No, no. No. De participante. Uno de esos tres que nombramos... Yo de nombre no. ...vuelve a combate y agarrate. Porque dice que vuelve y dice... La vara alta, ¿no? Es de esto. Yo de 2.50 para arriba. Entre 2.50. Continúa. Arrancamos, mejor dicho, jefe. 1.80. Muy bien. ¿Y quién arranca? Comienza el equipo verde. Arranca el equipo verde y yo lo veo listo aquí en Adami. ¿Está listo? ¿Congo? ¿Congo? Arranca, Congo. Por favor, ¿no? Arranca, Congo. 1.80. Tito, esto. Esto es... ¡Combate! ¿Cuánto medís vos, Tito? 1.87. Señor, punto para el equipo verde. ¿Cuánto? 1.87. La última medición que me hizo los estudios del canal. Guau, yo también. Estoy casi ahí. A ver. Casi ahí. Mirá cómo saltaba Congo a nuestra altura, Tito. 1.80. Mirá, mirá. Mirá. Sobró, ¿eh? Tiene margen, ¿no? La caída medio desprolijo, ¿no? Sí, estuvo medio desprolijo en la caída. Le va a doblar la espalda. Tomá tu un artrostop después. Esa vez en la semana a lo que le dieron la espalda, la boca, la cara. Mucha lesión. Se les dieron todo. Complicado el entrenamiento en la semana de los chicos. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Y pues se golpearon bastante en este juego, en otro que practicamos. Vamos a ver cómo le va a ir a Tata. A ver. Vemos, Tata, primer salto de Nanta en esta generación. Esto es... ¡Combate! A ver, Tata. A ver, Tata, qué salto. Se toma su tiempo. Pica, Tata. Sí. Bien, Tata. Bien, Tata, ¿eh? Sí. No sabés lo que mejoraba en la semana. Durante el día que pasaban, mejoraba. Bien, Tata. Ahí picó. ¿Tenemos replay? Sí. A ver. Mirá. Bien, viene en medio el parche. Casi una mortal completa, dirá, jefe. Excelente, ¿no? Entonces lleva dos puntos, ¿eh? Uno al verde, uno al rojo. Sí, sí. Jefe, continuamos con... Dami. Dami. Lo veo, Damián, listo. Entonces, ¿sí preparado? Dami, Dami, Dami. No puede desfraudar, Damián, porque es histórico, porque es alto, porque tiene experiencia. Por todo. Tiene que ponerse la camiseta subcapitán. Subcapitán. Ah, pará. Sos subcapitán, Damián. No podés fallar. ¿Cómo? ¿No podés fallar? Escuché a subcapitán y dije, me llamaron. ¿Qué pasó? No, que no podés errarle. O sea, no te queremos meter presión. Pero vos, ¿cuánto me dís? Uno, setenta. Mentiros, anda. Bueno, son diez centímetros más. Pasa que estoy ahí detrás y me están toqueteando los chicos de los productores, los efectistas. Están muy cariñados. ¿Pero qué está denunciando la gente que trabaja? Acá vaya. ¿Ten con sus calzas apretadas? Vaya. Que no se pueden controlar. Ven en este cuerpo esbelto y se vuelven locos los muchachos. Vaya, señor. ¿Sabe quién viene hoy, Damián? Nancy Duré. Viene. Mirá la sonrisa. Le gustó, le gustó. La sonrisa de Damián. Se puso contento. Me adelanto para agradecerle a Nancy que estuvo en el Combate Challenge. Una fenómena. Aguante implacables. Aguante. De magustia. Queremos, obvio, Susana. Hay mi corazón. Susana y su equipo. Pero ahora que lo dijo Damián, bueno. No, pero viene Nancy. Parece que va a ser una escena romántica. No, no. Una cosa así. Ah, una cosa así. Se viene Damián. Se viene el salto en alto. Esto es. Combate. Bueno. Uy, qué dolor. Muy bien, ¿eh? Sí. Le dije a Nancy Duré y como que saltó para arriba. Te digo. Está encendido, Damián. Mirá. Ahí tenemos la rifletito. Picó bien, ¿no? Picó bien. Medio espatarrado. Sí, medio la caída, medio desarmada. Claro, medio desarmado. Medio alcancía. Yo recuerdo a Payo era muy prolijito. Prolija. Como metía las piernas. Metía justo en la mortal. Se viene el equipo de rojo. Richard. ¿Quién se viene del rojo? Se viene el capitán. Richard. Capitán del rojo, Richard. Esto es. Se me niega atrás para tomar impulso. Sí. A ver. Pica. Bueno. Sin problema, Richard. Muy bien. Muy cerca la cabeza. ¿No? Muy cerca porque, ¿sabés qué? Picó un poquito hacia adelante. Ojo, Richard. Mirá la cabeza. Mirá, mirá. Pasaste muy cerquita de la vara, ¿eh? Punto para Richard. Y se viene Toto. A ver. Se viene Toto. Que la rompió recién en el Preguntas en Pelotas. Se viene Toto. Toto, 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 Toto. Esto es. Combate. A ver, Toto. Bueno. Sí. Bajito pero efectivo. Pasó porque está baja la vara todavía. Ah, ah, ah. Me picó muy adelante. Me picó sobre los resortes. Ah, picó muy adelante, dice Toto. Miren. Lo vio, lo vio. Sí, ahí lo vimos. Se dio cuenta, se dio cuenta Toto. Vamos a continuar en este caso con una nueva ronda. Último salto para Salo primero. Salo. 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 Tenemos imágenes tremendas de Salo. 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 ¿Qué pasa? Sí. Ah, le va a dar una indicación Tito. A ver, vení Salo. ¿Qué te va a decir Tito? Haga lo que hizo en los últimos saltos, no el primer. Uy. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es? No haga pavadas. No, no, con cano. El primer salto vine, les dije, les hablé. Dos segundos pasaron y se dio la boca contra el fondo de la pileta. No. ¿Te golpeaste? Ah, ¿esto no es de chapar? No, contra el piso. Yo pensé que, mirá, vení, vení, salió. Chapó el fondo de la pileta. Permiso, Rena, mirá. No, porque mostré cómo tenés el labio, mirá. ¿Se llega a ver algo? Sí, sí. Yo pensé que lo había agarrado anoche una chica. No. Dije, no lo voy a buchonearme, ¿entendés? Claro, era acá, ensancionando. Sí, por lo menos él puede seguir jugando, Sebastián no. Cayó a la pileta mal y se quedó duro. Ay, no me digas. Salo, guarda con la boca y esto es... Combate. Pica Salo, pica Salo. Bueno. Bien, bien. Bastante, un tinauzón hizo, ¿viste? Un árabe creo que se llama, ¿no? Los que hacen acrobacias de costado. Sí. Claro, señor. Ahí va Salo. Vamos con una nueva ronda, pero antes... Ahora sí, ¿qué? ¿Qué? Vamos. Sí, a ver. ¡Que suba! Le pedimos a nuestro amigo a la vara que suba, que suba, que suba. Y ¿sabe cuánto subimos? Sí, 20 centímetros. Ah, le subimos a la vara. Dos metros para esta segunda etapa. Dos metros para los hombres. No subió, jefe, está exigente. Y me atrevo a decir que estamos entrando en zona de récord. Se viene Congo. Se viene el capitán del equipo verde. Se viene él, dos metros. Y esto es... ¡Combate! Una ranita, volvió la ranita. Tiró la ranita. Y se cayó. No, no. Una bien y bien más. Mira esta replay. Dios mío. Eso. Mirá que te hemos visto hacer cosas, Congo, ¿eh? Si hay que hacer un tag de Congo, tenemos para tirar manteca al techo. Un montón de cosas ahí. Muy bien, Congo. A ver, pasaba con mucho margen y es el turno del equipo rojo, es el turno de Tata. Es el turno de Tata, que es alto, pero es novato. No sabemos cómo le va a ir. Se está acostumbrando el juego. Dos metros. ¿La Tata? Sí. La Tata, la Tata, pero para, 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 para inspirarte. Mira esta replay. Así no se sale de la pileta. Vamos con Tata. Sí. La Tata, Tata. La Tata, Tata. Esto es... Combate. 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 A ver. A ver Tata, se toma su tiempo. Mira. Pica. Ahí subo. Bueno. Tito. Bien. Bajito, pero prolijo, ¿no? Porque estuvo un poco retrasado el salto. Claro. Más hacia atrás, pico en el Trump. Acá. Todos acrobacias la semana que viene, chicos, eh, a hacer el mini Trump. A ver. Se viene Damián, se viene el equipo verde. Tito, hacemos la patada, la descendente, la de... La descendente. La de Quejero. Bueno. La del fútbol tenis. Dale. Porque ya se viene el fútbol en pelotas, eh. Sí. Se está preparando el fútbol en pelotas en combate. Hoy en pelotas todo. Todo, todo. Yo te lo avisé. Está lindo igual. Se viene Damián. Y esto es... Combate. Combate. Pica, Damián. Bueno. Vamos. Dije, en pelotas eso inspiró, Damián. Dijo, vamos, vamos todos. Pasó. Pasada para Damián y la vemos. Pesado pasó, eh. Pasó pesado, a ver. ¿Qué que ves? ¿Por qué pesado, Tito? Y le pegó bastante fuerte al Trump y le costó elevarse. Ah, ¿no hay que pegarle tan fuerte al Trump? Sí, hay que pegarle, pero le costó al Trump el remontar el peso de Damián. Vení, Dami, vení. ¿Pero qué decís? ¿Pero qué? ¿El peso de atrás qué es del Totó? Y me parece que tiene lastre. ¿Cómo? Date vuelta. Tiene un poco de lastre. ¿Cómo qué? Tiene lastre, como los coches carreras, viste, que le ponen el baúl. Me quedaba arriba y pensé que era payo. Vamos a continuar. Continuamos con Richard. Richard, a ver. Del equipo rojo. Vamos a ver el capitán. Claro, le pesa, ya entendí, le pesa eso. Claro. Di piombo. Y bueno, viste. Para bajar del centro de gravedad. Richard. Sí. Espero que no te pese porque esto es... ¡Cúmate! A ver, Richard. A ver, Richard. ¡Bueno! No se empujó, 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 pero muy bien, Richard. Muy alto llegó. Vamos a ver el replay. Vamos a ver el replay, contanos, Tito, a ver qué ves. Mirá. Pica bien. Se eleva bastante. Mirá ese plano. Buenísimo ese plano. Qué bueno porque se ve bien de la altura que toma. Claro, porque vos lo ves de casa y no parece tan alto, realmente está a dos metros la vara y los chicos tienen que superar dos metros y con ese plano te das cuenta y tomás dimensión. Y es una sensación rara cuando el Trump te impulsa hacia arriba y es raro la sensación. Yo lo hice una vez y me comí la vara de... la comí. Bueno. De frente. Bueno, pero podía pasar. Es difícil, es difícil el Trump. Es muy difícil. Es muy difícil. Por eso los entiendo. Se viene Toto, se viene el equipo verde. Esto es... ¡Combate! Ahí va Toto. Sí. ¡Pasa Toto! Pasa Toto y mientras vemos la replay de Toto, no quiero meterle presión a Salo. Pero todos en la segunda ronda lo superaron. Hasta el momento todos pasaron de ronda. ¿Será Salo la excepción o se va a unir en la tercera ronda, Tito? Vamos a ver. Creo que tendría que pasarlo. Salo. Sí. Esto es... ¡Combate! A ver Salo. ¡Eso! Sí, se tira buzón de costado que hace... Tira otro árabe. Tica. Impresionante lo de Salo. Mirá, mirá, mirá ahí. Taca. Taca de costado. Baja un hombro y pasa. ¿Qué? Dado. No sé, jefe, si usted me permite. Dado que todos lo superaron sin problema. ¿Pero otra vez? En vez de 10. ¿Puede subir 20, por favor? ¿Cómo lo haces? Decimos... ¡Cashua! Dos metros 20. Dos metros 20. Y ahora sí, entramos en zona de récord, Tito. Entramos en zona de récord y cada uno que lo supere vale un punto. Cuantos más participantes tiene el equipo del otro lado, más puntos suman. Bien. Se viene Congo. Abre los dos metros 20 Congo. Ahora sí, las caras cambiaron. Porque ahora sí es difícil. Y es difícil en serio. Todo depende de cómo pican, de la carrera que tomen, de cómo ponen el cuerpo, la cabeza, las piernas. Se viene el capitán del equipo verde. Dos metros 20 para Congo. Y esto es... Combate. Adentro Congo. Adentro Congo. Sigue la técnica de la ranita para Congo. Tremendo lo de Congo. Mirá cómo lo hacía Congo. Mirá, mirá, mirá. Se eleva bien. Mirá, mirá, mirá. Patea y pasa. Qué impresionante lo hiciste. Capitán América, ¿eh? Capitán América, Congo. Se viene Tata. Se viene Tata, que viene pasando rasante, ¿eh? Podemos tener la primera baja. Ojalá que no. Ojalá nos sorprenda Tata. Vamos, Tata. Vamos, el rojo. Esto es... Combate. Se prepara Pica, saca. Abajo. No, señor. ¿Sabés qué? Para mí lo condicionó el número. Dos 20. Eso lo condicionó. No tiene que pensar. Fue con los brazos. Fue a pegarle a la vara. Ah. Él podía haber pasado. Los brazos, sobre todo el tren superior, pasaba tranquilamente. Pero fue a colisionar con la vara. Fue de acá, dice. Me parece a mí. Claro. No quiero prejuzgar. Y ahora viene Damián. Se está preparando Damián Avila. Y te doy un dato, Tito. Los chicos tienen frío. Sí. Y eso no sé si perjudica a la hora de tener que hacer algo físico. Y sí. Mirá, ahí veíamos como Tata, claro, fue con los brazos hacia adelante. Tienen frío y no sé si eso le entumece un poco los músculos. Sí, un poco sí. Están algunos tiritando como Congo. Vamos a ver cómo le iba Damián. Vamos a ver a Damián al grandote del equipo verde. Al subcapitán que tiene 2 metros 20. Congo lo pasó. Tata no. Damián. ¿Lo pasará? Esto es. Combate. Combate. A ver. Pica, pica. Ay, pota la rera. Pasó. Pasó, Damián. No lo puede creer, Damián. No lo puede creer. No. Lo rozó con las rodillas. Lo rozó con las rodillas. ¿Sabés qué le pesa a lo que vos decís, tener razón? El lastre que tiene. ¿Le pesa? Como que... Como que... Estás comiendo bien, Damián. Mirá, mirá, mirá. Se elevó el problema afuera en las rodillas, como bien dice Tito. Las rodillas tocan. Pero se la bancó. Vamos con Richard. ¿Qué haces? Vamos con el capitán del equipo rojo que no quiero decir nada, pero es al que más fe le tengo del equipo rojo. Hasta ahora es el que más holgado pasa la vara. Vamos a ver si el rojo se apoya en Richard o no. O Salo también lo va a poder pasar. Richard, esto es... Combate. La turca, mira, dice 2.20. Sí, 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 2.20. Impecable lo de Richard. Y prolijo el salto. Desde el pique hasta cuando me va a hacer... Señora, si quiere limpiar el techo de su casa, llame Richard. Y se lo limpia. 0.800 Richard. Y se viene Toto. Bajito pero poderoso el chiquitín. Sí, puede ser. Le voy a hacer honor a mi altura, dijo. Los petisos también pasamos. Muy bien. Toto. Sí. Toto, Toto. Para Toto, ¿cuánto me dís, Toto? ¿Cuánto me dís? ¿1,70? ¿1,60? 1, claro, es dos veces Toto. Pero a vos, un beso logró que se prenda la luz en lo profundo de mi interior. Esto es. Combate. Combate. A ver, Toto. Bien, Toto. Bien, Toto. Bien, Toto, Tito. Hizo la técnica de Congo, la ranita. Bien, él lo mato. Bien, él lo mato. Mirá cómo picó Toto. Muy bien. Muy bien lo de Toto. Vamos a ver cuánta potencia las piernas tiene Salo. Porque se viene Salo mientras vemos, mirá ese ángulo, claro. ¿Cómo hace así con las piernas, no? Sí. Chiqui, chiqui, hace una cosa así. ¿Qué técnica hará Salo? Otra. ¿Salo? Sí. Si Salo no pasa, Richard es el único sobreviviente del equipo rojo. Si Salo pasa, significa que al equipo rojo le debe una porque lo nominó. ¿Salo? Esto es... Combate. Mirá el equipo picando. No, señor. No, no pudo ser para Salo. Se apresuró, se apresuró. Flexionó en las rodillas. Lo que pasa es que esa técnica que usa, yo no sé si tiene mucha durabilidad. Bueno, de hecho vimos que no. No, el hecho de ir de costado se le complica, ¿eh? Igual, creo que enfocó un poquito de las rodillas. Mirá, mirá, mirá. Y lo saltó como otras veces. Ah, mirá, claro. Ya se puso de costado de uno. No había salido del trame y se giró el cuerpo. Qué difícil. A ver. Vamos a subir la vara y le voy a pedir a Richard que se prepare. Porque dado que es el único del equipo rojo, va a saltar primero. Mientras Richard toma aire. Sí. Se prepara. Quiero analizar con el jefe. ¿Cuánto va a subir la vara? Jefe. Dígame. 10, 15, 20. Vamos a subir por el momento 10 centímetros nada más. Bien. O sea, a 10 del récord. Exacto. 2'30 va a quedar la barra. ¡Que suba! Richard. Sí está. 2 metros 40. 2'30 le corrijo por el momento. Ah, perdón. 2'30. 2'30 para Richard. 2'30 para él. El subcampeón de combate, Richard. Sí. Esto es... Combate. Pica, Richard. Pasa. Sí, señor. Ay, ¿no se empapó? Sí. Estuvo muy bien el salto. Muy buen salto, ¿no? A ver, mirá, 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 mirá. Pero dijo, ahí vio que pasó, se relajó y cayó de espalda. Y cayó y dijo, que mañana me duele a todo. Y le está doliendo, mirá. Mañana así se levanta, Richard. Sí. Sí, te picó. Oye, claro, está sufriendo. Te picó, no toda la espalda. Mirá, mirálo, Richard. Muy bien, ¿eh? Gran salto de Richard. Muy buen salto. No me quiero adelantar, pero tiene margen para... Récord. Sí, 20 más, supongo. Se viene Congo. Se viene la contra de Richard. Se viene... Sí. La fija del equipo verde, podríamos decir. El capitán del equipo verde. El líder del equipo verde. Congo, esto es... Combate. Sí, señor. Insiste con la ranita y pasó igual, ¿eh? Su técnica. Y ahora... Ay, mirá, mirá, Tito, mirá. Y ahora... Uf, ¿cómo pasó así? Un poquito más ajustado que Richard, pero pasó, ya está. Pasó Congo. Objetivo cumplido. Respira el equipo verde porque pasó Congo y se viene Damián. ¿Pasará uno más del verde? ¿Pasa, Dami? Sí. Esto es... Combate. Combate. A ver, Dami. A ver, Dami. A ver... No, 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 no. No, esto no es para cualquiera, ¿eh? No. Esto no es para cualquiera, ¿eh? Yo quiero que pueda pegarle. Mirá, se ríe. Le puedo pegar la barba. Chico, no, a mí denme en bananas, dice Damián. No pudo ser. ¿Qué hace? ¿Cuándo? Ah, ah, le tiembla el pecho. A ver. Venga, 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 venga. Venga, ¿cómo? Fue por los pechos, por eso. ¿Por qué? Porque tengo pechos muy grandes, soy pechugón. ¿Se responde algo así? ¿Sí? Escuchame. Es de la mujer maravilla. Pa' vos. Sí, giraba. Es de lo verdad. Pero ese es Spider-Man. No es la cola superhéroe, pero es un pavote. O sea, ah, ayer fui a ver la película, la de Los Vengadores, la que está en el cine ahora. ¿Sí? ¿Está buena? ¿Se viene Toto? Sí. ¿Se viene el otro sobreviviente del equipo verde? ¿Pasará o no pasará? Vamos a ver. ¿Tendrá pechos grandes? ¿Será pechugón como Damián? ¿O no? Dame pechugón Ávila. ¿Toto? Sí. Esto es. Combate. 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 A ver, Toto. ¡Ay, no, 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 no! Y se define entre los capitanes. Esto es entre Congo y Richard. Final, finalísima entre Congo y Richard. Ya se viene el fútbol en pelotas. Ya elegimos la foto de Twitter. Ya se viene el combate actúa. Ya se viene la eliminación. Hoy es día de eliminación y combate. Pero antes. Antes qué. Hay que acercarnos a nuestra amiga la barrera. Vamos a pedirle más. Y decirle. A ver, ¿qué? ¡Que suba! 2 metros 40 y atención, Richard obligado a saltar de lo contrario. Juego para el equipo verde. Juego para el equipo verde. Si Richard no pasa, Richard. 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 Esto. Esto es 2 metros 40, Richard. Estás obligado a pasar. Y esto es. Combate. Combate, combate, combate. ¡Pasa, Richard! ¡Pasa, pasa! La canté antes. La canté antes porque lo vi, Tito. Lo pasó, Richard. Ahora, es la primera vez que se juega en esta generación. Y ya estamos a 10 del récord. Una locura. Impresionante. Lo de Richard, ¿eh? Es impresionante, te digo, que el histórico que nos está mirando en este momento, agarrate. Porque están muy afilados los chicos, ¿eh? Sí. Se viene Congo. Se viene Congo el capitán del equipo verde. Y mientras Congo se prepara, me atrevo a decir que en el estudio de combate... ¿Qué? Hay un gran participante oculto. Un gran participante oculto. No lo ve. Que no quiere ser descubierto. Pero yo te lo canté. Un gran candidato a combate. ¿Sí? Está en el estudio. Pero está cumpliendo otro rol. Sí. Que no es de participante. Ah, ya sé de quién habla. Está cumpliendo otro rol. Está haciendo otra cosa acá. No lo quiere mucho. Está ahí. No sé, Tito. Me parece que es tímido, pero es... Se viene Congo. ¿Están listos? ¿Están listos Congo? Dos metros cuarenta Congo y esto es... Compate. A ver. Pica, pica, paza. ¡Ay, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen salto! Se suspendió en el aire después del salto que hizo con buena potencia, pero no llegó a levantar las piernas. Le pegó con la cadera a la vaga y al agua. ¡Jefe! Sí. Cuénteme cómo sigue esto. Bien. Vamos a subir la vara 10 centímetros más a 2.50. Si el señor Richard salta... Vení, Richard. ...empata el marcador y sigue jugando. Ah, o sea que para ganar tiene que... Volvemos a subir exactamente. Para ganar tenés que superar el récord. ¿Vos sos consciente que hoy podés ser el dueño del récord en Santo El Alto? Sí, soy consciente, pero igual hasta lo que llegué estoy muy contento y voy a ver si puedo pasarlo ahora. ¡Vaya a prepararse, Richard! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pedíte por favor, Laura. Es que... ...le gusta en inglés. ¿E inglés le gusta? Sí, porque es el récord. ¿Le podés pedir que suba en inglés, por favor? Up Te quiero tanto ¿Qué quiere que le diga? ¿Te doy la adaptación? No Muy up, super up Super up Zona de récord Récord en sí, 2 metros 50 Si Richard lo pasa Su nombre va a estar escrito en el récord de Salto en Alto Si Si lo pasa, empata el juego Si lo pasa aún más, lo puede ganar Richard Esto Es Combate A ver Richard, a ver Richard No señor No, 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 no Jefe, mira, mira, mira Miramos la rippling Hay otra oportunidad, mira, mira, mira Lamentablemente No Y juego para el equipo Verde No pudo ser para Richard Se lo lleva el equipo verde Y estuvo ahí Estuvo ahí nomás Estuvo ahí nomás ¿Qué dice? Jefe, ¿puedo pedir una fuera de puntaje para ver si puedo llegar aunque sea al récord? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si no quedaste hoy, tipo, terminamos a las 8 Quedamos de 8 a 10 Pero ya subieron todo ¿Lo van a bajar? ¿Lo bajan para Richard? A ver, bájenlo O la próxima señor, la próxima lo hace No se preocupe Claro, porque si no es como que Todos hacemos el récord para hacer el récord Y ya está ¿Qué se lo pusieron a 1'20? Como está bajito ¿Cómo te hacen laburar Nelson? Ahí le están preparando a Richard para que lo practique Para que practique el 2'50 Me gusta igual No, yo lo pabeo porque lo quiero y tengo confianza Pero realmente me encanta la actitud de Richard De querer venir, Tito De querer darle y darle y darle Y realmente mejorar y superarse, ¿no? Es que es muy difícil Para la gente de la casa es muy difícil Es un gran mensaje Sobre el Trump Porque tiene resortes en todos los bordes Y eso te desequilibra Si no saltás bien en el medio Entonces, lo que hacen los chicos Diciendo novato es bastante Y Richard, la verdad Estando hace tanto tiempo querer hacerlo Pero está muy bajito acá Pero bueno Ahora se la subimos y que lo practique Richard, ¿eh? Me gusta, me gusta que lo haga